Vamos con mi compañero Aldo Hernández para tratar de entender cómo se realiza el proceso de cómputo de votos. Mi querido Aldo, ¿cómo estás? Buena tarde, voy contigo. Buena tarde, Juan Carlos, así es. En la recta final de este proceso electoral 2024, un momento crucial es el que ha empezado hoy con el cómputo final de los votos. ¿Qué significa este procedimiento? ¿Cómo se hace? Vamos a descubrir. Arrancó en todo el país y en Puebla el cómputo final de votos de las elecciones locales y federales que los ciudadanos definieron en las urnas. En general de partidos, la Constitución particular. De acuerdo con lo que dicta la ley electoral, este miércoles, el más inmediato al día de las elecciones, abrieron sesiones permanentes los 26 consejos distritales federales, los 16 locales y los municipales para el registro o cómputo de los sufragios, que consiste en la suma de los votos emanados de cada sección. El 5 de junio de 2024 da inicio el cómputo distrital de la votación de la gobernatura del Estado y diputación local de este distrito. En punto de las 8 de la mañana, los consejos conformados por representantes del INE o el Instituto Electoral del Estado, según su caso, así como de cada uno de los partidos políticos, dieron fe y legalidad de la apertura de las bodegas donde se hallaban resguardados los paquetes electorales que previamente fueron trasladados entre el 2 y el 5 de junio a las sedes de los consejos. Los paquetes pasarán al pleno, se revisarán por dentro ya con los representantes viendo cómo están contenidos ahí, sacaremos las actas que vengan ahí, se cantarán y se llevarán nuevamente los paquetes a la bodega. ¿Cuál es la parte medular de estas sesiones? Que con los paquetes electorales y en presencia de los representantes de cada partido, se cotejan los votos inscritos en las actas de escrutinio y cómputo de cada sección y que fueron emitidos para cada partido o coalición. Al verificar qué los números o los votos son los correctos, se procede a hacer la captura y la validación de los resultados. Coalición 1, PAN PRI PRD P67, PAN PRI PRD 12. En aquellos distritos donde exista diferencia de 1% entre los votos que obtuvieron el primer y segundo lugar, amerita recontar voto por voto, siempre y cuando los representantes de él o los candidatos soliciten este recurso y sea formal y expresamente. De 628 casillas vamos a recontar 500 casillas, lo cual quiere decir igual, que es el 80% de llevar a cabo nuevamente el reconteo de estas casillas. Si se mandaron 630 boletas y una, algún ciudadano se la llevó, por ejemplo, entonces se recuenta, se certifica que eso haya pasado. Algunas cuestiones y errores aritmécticos también cometidos involuntariamente. Una vez que el conteo oficial arroja la suma de los votos, los resultados se capturan e ingresan al sistema de cómputo distrital que los organismos electorales habilitaron para reunir la información. El proceso se debe realizar ininterrumpidamente hasta terminar con el total de las actas. En el Distrito 10, 367 actas se van a cantar para tanto diputaciones como para gobernatura, entonces en este caso, ya contenidas todas en el sistema, ya podemos dar una declaratoria de validez. Una vez que se dan a conocer los resultados oficiales que arroja el proceso de cómputo, es entonces que los organismos electorales le otorgan a los aspirantes vencedores las constancias que acreditan su tribu. Y como tú lo ves a mi espalda, todo este movimiento, este procedimiento que se realiza de manera muy minuciosa, aquí en Puebla, como en todos los municipios y distritos del Estado, se debe de hacer de esa manera muy, pero muy cuidadosamente, porque todos estos votos son la decisión de los ciudadanos y entonces es a partir de ello que se va a respetar lo que ellos decidieron en las urnas. Por el momento es el reporte, Juan Carlos. Buena tarde. Gracias a todos.